Me llamas fiera Porque defiendo mi razón Cuando la tengo Y no te admito tus mentiras Y tus farsas Solo por eso Fiera me llamas ¿De qué me vale? Ser dulce y buena Si te aprovechas Para hacer lo que tú quieras Fiera ¿Fiera de qué? Si todo el tiempo que he vivido junto a ti Con mis sonrisas Muchas lágrimas cubrí Oh, para hacerte feliz Fiera ¿Fiera de qué? Si entre tus brazos fiel amante siempre fui Y por amarte siempre me olvidé de mí Oh, pero de heridas me cansé Fiera 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 tal vez Porque repilamos el mismo amor que te entregue Si soy la fiera Si soy la fiera Que fabricaste con dolor Que me causaste De que te asombra que no puedas Dominarme Si con ternura Si con ternura Nunca trataste Como una fiera De ti De ti protejo el corazón Que te he entregado Y no permito Y no permito Mientras vivas A mi lado Que en otro lecho Prendas tu llama Si tú me quieres Si tú me engañas Me defiendo Como fiera Acorralada Fiera Fiera ¿Fiera de qué? Si todo el tiempo que he vivido Junto a ti Con mi sonrisa Muchas lágrimas cubrí Oh, para hacerte feliz Fiera Fiera ¿Fiera de qué? Si entre tus brazos Fiel amante Siempre fui Y por amarte Siempre me olvidé Siempre me olvidé De mí Oh, pero de heridas Me cansé Fiera 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 tal vez Porque reclamo El mismo amor Que te entregué Solo por eso Me llamas fiera Solo por eso Me llamas fiera Solo por eso Solo por eso Me llamas fiera Solo por eso Solo por eso Solo por eso Me llamas fiera Me llamas fiera Solo por eso Me llamas fiera Gracias.